Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvamos en Sly 2 y vamos a continuar con el tercer episodio. Vamos a ver... Vamos a continuar con Rahan, así que vamos a ver cómo continúa la historia. Vamos a darle. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Podía multiplicar por 10 la producción de la especie. Algo bueno para Rahan, pero malísimo para el resto del mundo. Espero que no cuente demasiado con ese corazón, porque esta noche me lo llevo. Vale, pues empezamos con Sly, ¿no? No veo, no logro ver el nombre de la misión. Qué bueno, qué bueno. Ahora va a ser... Ahora sí lo podría ver, ¿no? Bueno, inspecciona sala especias, vale. Reconocimiento puro. Ah, y tengo que acordarme de vender toda la mierda que le he robado a los guardias. Porque tengo bastante pastas, 823 monedas. No está mal. Y todavía tengo que vender... O sea, no sé dónde me dan tanto, la verdad. Creo que por cada episodio que completes te dan un achismo importante. Ah, que es que esta vez es... Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. ¿Qué bueno? Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Y eso Que No, coño Ahí, joder Joder, macho Podéis poner el marcador más bajo Aún si queréis, hijos de puta Vuelate en el templo Y toma fotos de reconocimiento Para evaluar la situación Ten mucho cuidado Si te pasa algo, el hospital más cercano Está a más de 150 kilómetros Según podemos ver En el mapa de la zona Hay un pasadizo secreto Que lleva el templo detrás de esa cascada Genial, Bentley Prefiero un pasadizo secreto a una puerta principal Para allá entonces Entiendo, ¿no? Pero... vale Claro Tengo que llegar Entiendo que por el otro lado ¡Puta! ¡Susto me ha dado, joder! ¿Vas tú? ¿Vas tú? Premio Encontraste la planta de cultivo Por lo que sé de fotosíntesis El equipo más caro Debería de estar en la parte superior de la habitación Ese tubo de acceso Debería de servirte para subir Vale Me dirijo ahí arriba Estaba viendo Digo, este no me ha asustado Porque estaba viendo la chisma Digo, esto tiene pinta de Digo, esto tiene pinta de cultivo Vale Pero... Tengo que averiguar cómo subir. ¿Por qué me ponen...? No entiendo cómo cojones subo. ¡La cámara, por favor! Muy bien, pues estoy perdiendo toda la vida... Estoy casi por dejarme matar. ¿Qué quieres que te diga? ¡Pero mátalo! ¿Por qué no le ha hecho la eliminación rara, tío? Se ha puesto de pie solo el hijo de puta. ¿Y ahora aquí qué hago, tío? ¡Ah! 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 Estoy mirando sobre el agua. Perfecto. Si el agua está en un cubo... Vale. Yo daba por hecho que no iba a poder. No, vale. Ok. Algunas lianas son muy resbaladizas. Salta y pulsa el botón círculo para subirte a ellas. Sí, sí, sí. Oh, vida. Menos mal, tío. Va al revés. Vamos. Vamos. Hagamos unas fotos de reconocimiento. Parece que usan el medio corazón para el superriego de la plantación de especias. Mira, Rahan lleva medio corazón de Clockware en ese bastón. Vaya. La mitad del corazón está colgando de esa grúa. Podían dejar quietecitos. En el mismo sitio todo. Esa es la entrada a este nivel. Pero no consigo averiguar cómo se entra aquí desde el exterior del templo. Llévate esas fotos al piso, Franco. Tenemos que concentrarnos ahora en esto. El corazón de Clockware está muy bien protegido. ¡Demonios! Rahan lleva siempre consigo una mitad. Para conseguirlo, tendré que recopilar más información. Sly colocará un micro en la oficina de Rahan y yo le quitaré al señor de las especias los documentos de la operación ilegal mientras hace su ronda. Lo malo es que, mientras recopilamos información sobre él, él usará una red de satélite controlada desde el elefante para interceptar nuestras comunicaciones. ¡Debemos eliminar esta red! Vale. Voy a hacer lo de vender esta mierda. Vender botín. Ah, bueno, pero me dan muy poquito. Me dan muy, muy, muy poquito. Desplazamiento segiloso. No hay más. ¿Me pillo esto? Si me dan más sigilo. No sé cómo se usa. Pero bueno. ¿Dónde hay que...? Vale. Bentley tiene una ahí. Al lado. Y con Sly tengo alguna cerquita también. Rahan puede rastrear en su monitor todas nuestras comunicaciones con esa red de satélite del elefante. Eso es grave. ¿Tienes un plan para desactivarla? ¿No lo tengo siempre? Bien. La especie es ilegal por una buena razón. Si tomas demasiada, te puede dar un ataque de rabia incontrolada. Manténla lejos de Murray. Oh, espera, espera. Ya sé. Pongo un poco de esencia en la comida del elefante, se la traga, se vuelve loco y... ¡Voilá! Las antenas quedan en pedazos. Una burda interpretación del plan, pero precisa. Lo difícil será recolectar la especie. Vas a tener que escalar de verdad, porque solo crece en zonas altas de la jungla. Vale. ¡No! Pues me mato. Pues a tomar por culo. Vale. A ver. Hostia. Salta, por favor. Hostia. Son seis, eh. Especia. Eres especial. Eh... Especia. Eres especial. Eh... Hay quien se la huele o... Como... Especia. 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 Sí, sí, sí. Que me detectan. Que p***a. Se ha comprado una mejora de qué. Vamos, que he gastado la pasta Resumiendo He gastado el dinero a lo tonto ¡Pero sube! Oh, oh, Dios, tres horas dando vueltas Tres putas horas dando vueltas Madre mía Oh, vale, 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 vale Joder ¿Y ahora ahora, tío? ¡Fuera! ¡Toma con el culo ya, hombre! ¡Fuera de aquí! ¡Tú sabes que ya! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Vale, por ahí Vale, 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 vale Vaya puto lío, tío Sly, el insecto de esa piscina es un escorpión acuático indio Si consigues llevarlo a la oficina de Rahán A ver si lo he entendido A ver si lo he entendido Un bañito de vez en cuando Mantendrá tranquilo a nuestro amiguito Hostia, pero escúchame ¿Dónde está la oficina de Rahán? Allí Vale Si ya llamo yo la atención de los guardias No hace falta que... Pero el bañate, ¿no? Ah, no Pues ahí no puedo Bueno, pues nada Pues a top ¿Qué dices? Que no me tienen que dar ni un golpe Que hijos de puta ¿Y dónde? ¿Y por qué no? ¿Pero por qué no funciona lo del puto agua? Se bañan solo en las circulares Por algún motivo De mierda Pero qué puta basura Pues es que no hay ¿Comprendes tú la problemática De que no hay piscinas? Hombre, la otra opción es Vaciar Como buenamente pueda Todo el camino de guardias Si es que no hay ninguna puta piscina, tío ¿Dónde tengo que ir? Puto marcador ahora Tampoco Tampoco ayuda, ¿sabes? Pues es que no hay putas piscinas de mierda Para que se bañe el bicho de los cojones Buah, aquí hay una Hasta llegar hasta aquí Tengo que recorrer todo eso sin ¿Qué haces? Quita Quita, coño No me toques Ah, que del agua sales Tú, cabrón Buah, pues ahora hay que volver a por el bicho A ver el camino de vuelta ahora ¿Y por qué ahí no funciona? Si también es agua Cojones Pues no pongas agua Si la pongas, pues que funcione O sea, te quiero decir Tú, ¿qué haces aquí? No me robes el bicho, ¿eh? Fuera, toma poco Vale Vamos Vamos Bicho de mierda Pero si yo esto lo he vaciado, cabrones Ay no, que tendría que subir Eres un hijo de puta Pues plan B Vamos a llevar todo el puto bicho desde el principio Pero a una distancia Que lo flipas Ya que el agua no funciona No, ya que el agua no funciona Bicho, te han programado mal Yo te iría poniendo en el agua Pero es que con el agua te da igual Te han programado mal No puedes meterte Y no te han puesto agua Así que te jodes No sé ¿Quién quieres que te lea? Aquí hay agua Cállate la boca ya de una puta vez Vale ¡Joder! Bueno, venga Ahora me ve la puta cabra No hay camino No hay camino Igual lo de la bomba de humo Me vendría bien Para cuando Me pillan Tan a lo putamente loco Pues igual me vendría bien El puto bicho de mierda Espérate No te voy a coger Porque eres un puto Ansias Vale Vale, ves Aquí sí que te han puesto agua ¿Sabes? Pero de allí hasta aquí ¡Joder! Vamos, entiendo que hay un camino Por el que hay agua Pero a lo mejor es un rodeo De vas a tardar aquí 90 minutos Que te aproveches Ah, pues Que te follen ¿Cómo subo? Quiero subir Mójate ¿Cómo cojones subo yo aquí? ¡No! ¡No! Perdo de mierda ¡No! Pero el bicho va a empezar a gritar O ya da igual Creo que ya da igual ¡No! ¡Soy un genio! ¡Cabo bien! ¡Tu puta madre! Lo que viene siendo ¿Sabes? ¡Hijo de puta! ¡Es que moría! Como si tuviera que empezar Lo del puto bicho otra vez Desde el puto principio Porque ya sabéis como van Los puntos de control ¡Joder! Vale Pues... De momento Lo voy a ir dejando Por aquí Y en el próximo Ya continuaremos Ya lo sé Pero de momento Hasta aquí Está arriba, ¿no? El puto... La base El piso franco Vale Vale Nada, de momento hasta aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias Y en el próximo continuaremos Gracias y hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós!